Con esto nos despedimos amigos, gracias por disfrutar. Si no dejas de mirarme, tonight, tonight, esta vez voy a besarte, hey, en tu cuerpo todo es arte, tonight, tonight, hazme llegar hasta amarte. Ro, leal, blonde, prende la luz, quiero verte, baby, yo, me have to, esta noche todo lo haré yo. Oh, baby, me estaba haciendo entrar en calor, oh, tú, me enciendes, hacemos lentamente el amor, hey, baby, yo enciendo el vlog, un chilo en el sillón, aquí que mejor preparado para la ocasión, nos vamos a reunirse, que te va a gustar, hey, hey, hey. Everything is right, yeah. And you know how I like it, a parlas así, you know how much I like it, baby, yo, me enciendes, hagamos lentamente el amor. Si me quieres besar, si me quieres tocar, siente la libertad de darme todo de ti, mi amor, solo somos tíos, que comience la acción. Ro, no me agot establishing la luz, quiero verte todo, baby, yo, me enciendes, hagamos lentamente el amor. ¿Te ayudan? ¿Sí? Ok Repeat after me, everybody say hey Hey, hey, 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 hey Sí, manténganse You are my treasure You are my treasure You are my treasure Yeah, you, 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 you are You are my treasure You are my treasure You are my treasure Yeah, you, you, you Al parecer te daré Un poco más A lo mejor y soy yo Lo que tú necesitas ¿Cuál más Me necesitas? Tal cual ¿Qué estoy yo? Uh, 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 baby Me estás haciendo Hey Oh, no, oh, no Baby Me enciendes Tú me enciendes Uh, 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 oh, 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 oh Porque está aquí, de Suiz Marie. ¡Hey! ¡Chao, chao!